Representantes de la Comisión Sexta escucharon al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Javier Pava, quien aclaró los detalles de la unificación con el Fondo de Adaptación. También la comisión escuchó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y del Desastre para conocer los proyectos en ejecución y las metas planteadas por este gobierno. Y eso implica que vamos a trabajar en un proyecto que logre garantizar que estos dos entidades logren sacar adelante los proyectos de inmediato plazo en lo correctivo, pero a su vez trabajen en temas prospectivos, en temas no solamente de riesgos de recuperación, sino en algo que denominamos adaptación al cambio climático. El tema presupuestal, en este caso de la Unidad de Gestión del Riesgo, ha venido creciendo por la necesidad tan grande que se ha visto especialmente en las regiones. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Desastre tendrá grandes responsabilidades y más en estos momentos donde las temporadas invernales amenazan amplias zonas del país.